... Muy bien, gracias Andrés, muy buenas tardes. El tema que se va a analizar en la jornada de hoy en el Senado Nacional y que Cablevisión Noticias lo va a estar cubriendo permanentemente y que tiene que ver con la situación del juez Francisco Trobato. Hay un pedido de juicio político, la Cámara de Diputados ya aprobó en su momento el pedido y el reclamo ante la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores hoy va a tomarle la declaración testimonial al juez Francisco Trobato a partir de las 18 horas, pero junto a nosotros el presidente de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara Baja, el diputado justicialista por la Provincia de Buenos Aires, César Arias. Doctor Arias, a partir de lo que declare hoy el juez Trobato, ¿puede llegar a quedar suspendido en sus funciones el magistrado a partir de alguna decisión que tome el Senado Nacional? Bueno, usted sabe que la Cámara de Diputados se pronunció por unanimidad en el pedido no solamente de juzgamiento del juez Trobato, sino también en su suspensión. Al presente, el único cuerpo que puede disponer una medida de esa naturaleza es el Senado de la Nación, que actúa como tribunal, como órgano jurisdiccional en estas circunstancias. Pero de acuerdo al reglamento del propio Senado, ello no puede ocurrir antes de que el imputado, el acusado, haya ejercido su defensa. Hoy vence el plazo para su comparecencia oral, personal, en una ampliación que ha solicitado el mismo y que el tribunal le ha asignado las 18 horas de la fecha para que lo haga. Una vez que se cumpla con esta garantía constitucional, está ya en condiciones reglamentarias para resolver sobre el pedido de suspensión. Entendemos que una medida de esta naturaleza es necesaria y es urgente que se haga en beneficio y tranquilidad de los distintos justiciables, es decir, de la gente que en una u otra circunstancia debe comparecer ante ese tribunal. Diputado, ¿la Cámara Baja pudo comprobar irregularidades cometidas por Trobato? Bueno, nosotros hemos entendido que existe evidentemente en el expediente que denominamos en el lenguaje más común el Trobato 1 o la causa Placar, si usted quiere, para dar una denominación de más fácil comprensión para el común de la gente, existe la presunción de dádiva o cohecho, aparte del mal desempeño. Este es el fundamento en función del cual se han elevado los cargos al Senado. Por otra parte, estamos concluyendo la sustanciación de otro expediente en el que se lo acusa de enriquecimiento ilícito. Este despacho puede estar en condiciones de ser tratado también por el cuerpo en la próxima semana. Gracias, diputado, es muy amable. Hasta luego. Muy bien, en la opinión del diputado César Arias, presidente de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara Baja, la situación de Francisco Trobato hoy se va a analizar en el Senado Nacional. Andrés, volvemos a Estudios Centrales, en cualquier momento retornamos al Parlamento. Gracias. 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 Gracias.